¡Excelente! Pues hoy te comparto el efectivo truco natural que te ayuda a dejar de fumar y cuidar tus pulmones. No resulta fácil dejar de fumar, ya que el tabaco crea una fuerte adicción. ¿Estás listo para dejar de fumar? Bueno, el mayor inconveniente de dejar de fumar es el miedo a sentirse ansioso y deprimido, pero hay muchas hierbas y suplementos que pueden ayudarte a dejar de fumar. Estas hierbas incluyen lobelia para las ansias de fumar, raíz de jengibre para las náuseas, la hierba de San Juan para la depresión, flor de la pasión para la irritabilidad. ¿Sabías que los beneficios terapéuticos de los aceites esenciales pueden ayudarte? Bien, los aceites esenciales pueden utilizarse como un tratamiento potente y eficaz para dejar de fumar. Ellos trabajan para ayudar y controlar las ansias y los síntomas de abstinencia asociados con dejar de fumar. El uso certificado de aceites esenciales de grado terapéutico puro es una manera segura y natural para aliviar todos los síntomas que vienen cuando se deja de fumar. Este remedio te va a ayudar a dejar de fumar. Hay que mezclar en partes iguales limón, pimienta negra y aceites esenciales de eucalipto. Hay que aplicar aceite a la piel debajo de la nariz o en una bola de algodón e inhalar por varias respiraciones profundas cuando el deseo de fumar surja. Estos remedios naturales para dejar de fumar han demostrado distintos grados de efectividad pero recuerda que la base primordial de un régimen exitoso para abandonar el tabaco es la fuerza de voluntad y la disciplina al realizar este paso tan práctico como colocar un algodón con estas esencias de limón, pimienta negra y aceites esenciales de eucalipto. Ahí lo tienes, este es el secreto que realmente está siendo efectivo en diferentes partes del mundo un truco natural que te va a ayudar a dejar de fumar y cuidar tus pulmones. Gracias por ver el video.